Rompe la cadena 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 el nombre es muy chiquitito porque el nombre es sobre todo nombre cuando tu dices el es maravilloso aleluya, es muy chiquitito ese nombre porque es sobre el nombre es por eso que cuando tu sirves a Jesús aleluya, todas las cosas te van bien everything goes well todas las cosas cambian todas las cosas cambian lo miró ahora mismo Dios nos está mirando desde los cielos ahora mismo Dios nos está mirando desde los cielos yo no sé si usted se siente privilegiado pero mi Dios detiene todo para mirarnos a nosotros y conoces tu condición y conoces tus batallas y conoces tus batallas y conoces tus luchas y cuando te miras y cuando te miras y cuando te miras y cuando te miras dice yo lo voy a levantar de ahí toca dos personas y dile Dios te va a levantar no vas a estar mucho tiempo en el piso aleluya Dios te va a levantar de ahí y nadie pudo hacer nada por ese hombre y estaba ahí en el piso pero siempre hay uno que te levanta de ahí pero hay uno que siempre tiene una palabra positiva todo el mundo lo ve negativo pero Dios tiene algo positivo todo el mundo no te dice nada pero Jesús sí te dice algo nadie te llama cuando estás en el piso pero Jesús te llama nadie quiere ser tu amigo cuando estás en el piso pero Jesús es mi amigo fiel nadie quiere ser tu amigo cuando estás en el piso ay ¿será que hay alguien aquí que Jesús es su amigo fiel? hay alguien que diga que Jesús es su amigo fiel ay 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 díle que está a tu lado mi amigo y entraron por sus nervios y entraron por su cuerpo y entraron por su cuerpo y ahí hice una conexión dile que está a tu lado conéctate para que veas el milagro no puede estar desconectado tienes que conectarte para ver el milagro tienes que conectarte para ver a Jesús para ver a Jesús tienes que conectarte tienes que conectarte dile que a tu lado conéctate 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 a Jesús conéctate a Jesús y se va a ir al problema lo que sucedió es que hubo una conexión entre la cabeza y el cuerpo y instantáneamente se puso de pie instantly he stood up y agarró su lecho y he took his bed yo me imagino todo el mundo que estaba ahí imagine everybody that was there hallelujah aun el agua que estaba en el estanco even the water that was in the well sabe lo que decía el agua you know what the water will say llegó mi creador oh my creator just arrived yo no puedo hacer nada oh I can't do nothing el que llegó el creador el creador está aquí el creador está aquí el creador está aquí necesitamos el angel now we don't know the angel necesitamos el milagro ay 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 Necesitamos a Jesús, en Elizabeth, declaramos Elizabeth, para Cristo, para Cristo, oh come on, oh Dios, ay, 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 ya no necesitaban el ángel, ya no necesitaban el ángel. Estaba Jesús en persona, estaba Jesús en persona, ahora yo no estoy sintiendo ángeles aquí, estoy sintiendo que es rubio de Galileo, estoy sintiendo que es rubio de Galileo, estoy sintiendo aquel que murió aquí en Bacán, La iglesia de Dios está pasando por aquí Se llama Jesús, dile que está a tu lado Dile a tu hermano, yo no soy de ti, pero yo necesito ese nombre Si estás buscando por muchos nombres, necesitas a Jesús Si estás buscando por muchos nombres, necesitas a Jesús O tú no sabes cómo celebrar Cuando tú dices que Cristo es celebración Cuando tú dices que Jesús es felicidad Cuando tú dices que Jesús es liberación Celebrar a Jesús Celebrar a Jesús Celebrar a Jesús Porque está aquí Dios me dice en esta hora Voy a hacer milagros ¿Cuánto le creen a Dios? Hay una mujer aquí Tiene problemas con la circulación en sus piernas Dios me dice que la va a sanar Las piernas le duelen Aleluya, pero el que está aquí se llama Jesús Él va sobre todo problema Levanta una mano arriba Repita conmigo Repita conmigo Ahora Declaramos Declaramos El milagro En las piernas En las piernas De esta mujer Cuando se paren esa silla Todo Se arregla A la voz De esta mujer De esta mujer De esta mujer De esta mujer Los milagros Hasta la gloria Milagro ¿Qué dijo? Mira lo que pasa Mira eso Mira eso Ah, qué culo Todavía Siga creyendo a Dios que Dios va a ser milagro Amén Mira el paquete con grame Mira la diferencia del color Mira, mira Mira eso, mira, mira Mira como Dios le puso plata en las ruedas Completamente Mira eso Mira la diferencia de la que está al lado Mira la dos Tiene cuatro de plato Tiene cuatro de plato Tiene cuatro de plato Tiene cuatro de plato Su crecimiento Intelectual Para la gloria De tu nombre Ahora Métete En esta mente Y es el milagro En el nombre de Jesús Aleluya Tome Espíritu Santo De Dios Toma dominio Toma Gracias por ver el video.